Bueno, siguiendo con el esquema de la primera mesa, vamos a pasar a las preguntas del público, tanto los que están presentes como los de las redes sociales. Quiero partir con una de las redes sociales, mientras tanto el micrófono corre por ahí. Es para Manuel y tiene que ver, y ojalá si la pudieran contestar también los otros, tiene que ver con la negación del cambio climático, no de parte de mi papá o de mis hermanas, sino que de parte de grupos políticos que están consiguiendo ganar elecciones. De hecho hay una pregunta que dice, ¿qué tan factible te parece que es cumplir con los compromisos de acuerdo de París en el contexto internacional, con Estados Unidos rompiendo sus compromisos ambientales adquiridos previos al gobierno de Trump? No solo Trump ha negado el cambio climático, Bush Jr. cuando estuvo en la Casa Blanca dijo que todavía no se sabía si esto era verdad o no era verdad. ¿Es una realidad que vivimos quienes vivimos como en la burbuja liberal o esta resistencia al cambio climático es de verdad? Desde el punto de vista de la ciencia creo que el tema no tiene mayor discusión. Absolutamente. Quien esté todavía argumentando que el tema no existe, que es una industria petrolera fundamentalmente que está haciendo su tarea independientemente de los datos. Bien, pues cada cual es libre de pensar a su manera. Sin embargo, yo creo que el tema es contundente y la evidencia también de lo que está pasando es contundente. Es simplemente ilustrarse. Uno no puede esperar lo mismo de un presidente de los Estados Unidos que pues no sabe exactamente dónde queda un país y no sabe exactamente qué ha hecho su país durante las guerras y quiénes fueron los actores durante sus guerras. En Estados Unidos lo que tenemos es un enorme, un enorme nivel de participación de ciudades. No solamente las 19, 17 ciudades que hacen parte del C40, sino varias docenas de otras ciudades que independiente de lo que esté pasando a nivel nacional, están haciendo la tarea. ¿Y eso qué significa? Que están tomando decisiones para acelerar la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Eso lleva al tema de París. Hay evidencia de que ya pasamos los 400, digamos, microgramos por metro cúbico de concentración de CO2 en la atmósfera, pero también hay evidencia de si podemos acelerar las acciones de pasar entre las ciudades de más de 100 mil habitantes, a tener alrededor de unas 36 mil acciones a la vuelta de 10 años, tenemos la certeza de que el 40% de lo que había que aportarle al Acuerdo de París se va a lograr. Y eso se une a lo que otros países están haciendo efectivamente en reducción de emisiones. Yo diría aquí que lo más importante que pueden hacer no solamente los países, sino las ciudades, es desfosilizar la energía, descarbonizar la energía. Eso se puede hacer aceleradamente y están los recursos disponibles. Está el viento y está el sol. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Por favor, dale un micrófono. Hola. Creo que tenemos una ahí atrás. Hola, soy Marcela Soto. Gracias. Quisiera preguntar algo que, o sea, es la misma pregunta que tenía para la primera mesa. Estamos a puertas de cambiar de gobierno. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Siempre se habla de ciudades sostenibles, inclusivas, en foros de expertos. Y después tenemos, por el otro lado, candidaturas sin programas de gobierno, hasta el final. Entonces, me pregunto, mi pregunta también va para Manuel Olivares. Esa, en buenas cuentas, cómo puede, cómo puede transparentarse, cómo puede estos foros, estos seminarios, lo que hicimos cada uno, lo que dijo Orellana en la mañana, lo que dijo Iván en la mañana, que se lleven a programas de gobierno, porque finalmente lo que tiene es otra cosa, lo que escucha uno es otra cosa. Entonces, y sobre todo porque estamos en el Congreso. Gracias. Gracias por la pregunta, porque es absolutamente esencial, dado el recinto donde nos encontramos. Lo primero es, se necesita participación ciudadana, lo hablamos, se habló en el evento anterior, y en la medida en que la ciudadanía esté consciente de lo que quiere y hacia dónde va, en esa misma medida los políticos van a tener que adecuarse un poco a las necesidades y a la voluntad de la población. Lo segundo es que, supongamos que el tema de cambio climático no cala dentro de las campañas políticas, el tema de transporte, de urbanismo, de construcción de edificaciones, de energía, de salud, todo eso hace parte de cualquier campaña política. Antes, hace un par de décadas, el tema ambiental, eso no era un tema de campaña política. Hoy no hay campaña política sin tema ambiental, ya fue asumido por los políticos. Y en un futuro muy cercano, si no ha pasado, el tema de cambio climático también será asumido. Pero en la medida en que, digamos, haya una reacción para incorporarlo en sus temas, de nuevo, hay una gran cantidad de actividades que finalmente tienen implicaciones importantes en materia de cambio climático. Lo importante es, de todas maneras, ir trabajando en la educación para que el alfabetismo informado termine siendo una situación del pasado y, básicamente, los temas fundamentales sigan perdurando hacia adelante. A nadie se le ocurriría pensar que el transporte no es importante en una ciudad. Hace tres décadas no se discutía. No era relevante. Las personas van a andar en vehículo particular, o sea, fin de la misión. Hoy es quinta esencia. Perfecto. Muchas gracias. Voy a leer otra pregunta de las redes sociales. Para Gonzalo, nos llega esta pregunta de Chiloé, el sur de Chile. ¿Qué rol le cabe a una nueva constitución en la lucha por la adaptación al cambio climático? Buena pregunta. Yo pienso en el ejemplo de Colombia, que hizo un ajuste en ese sentido en el 91, si no me equivoco. Y, en el fondo, lo que hace es anteponer el bien común por sobre el bien privado. Y es algo que nosotros tenemos hoy día súper instalado, como en el debate del BALIT, digamos. Pero, en el fondo, en la práctica, y un poco respondiendo también a Marcela, es algo que no nos atrevemos como país a abordar con toda la complejidad que tiene. Hay ejemplos interesantes, como lo que hizo la fundación de Ricardo Lagos, cuando hizo tuconstitucion.cl. En fin, llegamos hasta ese nivel, pero no logramos permear al ciudadano común de su día a día, ¿no es cierto?, para que empiece a empoderarse con estos temas y empiece a exigir realmente, a presionar, a correr el cerco para poder llevar el tema de la constitución a cabo. Tenemos que zanjar un montón de cosas, tal vez, antes. Hoy día estamos viviendo una debacle desde el punto de vista de las fuerzas políticas. Y tal vez estos periodos electorales están llenos de incertidumbre y se echa de menos, sí que en el debate empiecen a aparecer estos temas. Perfecto. E independiente de que la ciencia, obviamente, demuestre que el cambio climático es real, tú en nuestro país ves resistencia, ¿cómo ves? Yo creo que en Chile... La gente está preocupada de llegar a su casa y prender la tele. O sea, me da la impresión de que hoy día el modelo, ¿no es cierto?, ha llevado a una cultura y una manera de actuar en el día a día. Esta mujer sola con su gato ahí también, seguramente está en el departamento buscando su respuesta quizás en las redes sociales, no lo sé. Pero falta ese encuentro en el espacio público, falta esos lugares de apertura en que podamos empezar a tener esa especie de conciencia colectiva sobre lo que nos interesa. ¿Alguien tiene alguna? Por favor. Sí. Quisiera preguntarle a... no sé si te voy a hacer una pregunta, una inquietud o un reclamo a Patricia. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás tuve la suerte de acceder a un estudio que había hecho gente de la Universidad de Tarca con la Universidad de Santiago. Eran bioestadísticos con médicos que hicieron un atlas de la mortalidad en Chile y lograron territorializar de qué se muere la gente en este país. Yo me recuerdo mucho a Allende hace 50 años atrás, que trataba de buscar por qué la gente se moría. Y me llama la atención porque uno de los reclamos que ellos hacían, y el mismo que yo hago al Ministerio porque lo he vivido, digamos, cuando trato de construir indicadores, es la base... no hay bases estadísticas disponibles, accesibles, y ustedes manejan una cantidad de información que es brutalmente importante para entender lo que le pasa a este país. a través de los consultorios, a través de los hospitales, etcétera. Yo no sé, en virtud de todo lo que tú planteas, cómo uno puede ir construyendo una base de datos, porque evidentemente eso da mucho cuenta de los temas de los efectos en el cambio climático, da cuenta de los problemas de los asentamientos humanos, de las enfermedades. Desde las enfermedades uno puede, de alguna manera, entender cuáles son los problemas de segregación, de pobreza, de problemas... una serie de singularidades que hoy día, lamentablemente, cuando uno busca datos o tiene que bajarlo en PDF, no está registrado, o no hay criterios homogéneos para registrar la información muchas veces. Y por lo tanto, yo quería saber, dado que tú estás transversalmente desde el Ministerio, ¿qué está haciendo el Ministerio sobre eso? Porque evidentemente la información de ustedes es vital para muchas cosas, por ejemplo, la planificación urbana. Ahora sí. Gracias por la pregunta. Efectivamente, desde el año pasado, bueno, han habido, hubo, hace un par de años, bastantes problemas por eso, porque en algún minuto esas bases estuvieron disponibles, pero se filtraron algunos datos sensibles. Entonces, ocurrieron algunas demandas públicas, porque esto se filtró, entonces de pronto el señor que tenía alguna infección de transmisión sexual apareció, googleó su nombre, y apareció su nombre, pues, asociado a una base de datos porque se había filtrado. Entonces, a raíz de todo esto vino toda una política de manejo de datos sensibles y se restringió un poco esto. Las bases existen, sin embargo, desde el año pasado se está trabajando un nuevo sistema informático, ya se licitó, ya está a punto de salir, digamos, y va a ser de mucha más, digamos, va a ser mucho más accesible para la población general que quiera consultar los datos. Y de igual manera se está abriendo la posibilidad de que alguna institución, una universidad, un investigador requiera de estas bases, lo pueda hacer de manera formal y se le facilite. Se está trabajando en eso desde el año pasado recién, apenas. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola, buenas. Soy Eric Gieber. Mi pregunta va para Gonzalo Hondurraga. En el caso específico de Valparaíso, ¿cómo consideras tú que la planificación urbana sustentable en relación al cambio climático ha recogido un correcto análisis, evaluación y delimitación ante los riesgos de condición ambiental? En específico, el tema del incendio, me gustaría, si puedes, acotar en relación a eso. Bueno, el incendio genera una reacción de parte del Estado que se entiende desde la teoría que es positiva, es decir, se ponen en marcha una serie de, una cartera de inversiones, ¿no es cierto?, desde Santiago, y acá el gobierno regional empieza a ver cómo de poco a poco este impulso inicial empieza a disgregarse. Sectorialmente, cada uno de los ministerios empieza a echar a andar estudios, porque una cosa es el mejoramiento de lo que ya hay, que es ahí donde hemos visto algún avance, pero otra cosa es ir al meollo del asunto, que es planificar una nueva condición de ciudad. Y ahí hemos visto que no ha habido el avance, lo que falta es esta integración territorial y, por otro lado, lo que falta también es entender un poco la lógica del habitante. Ha habido mucho debate al respecto, pero en términos de planificación tradicional, dura como se conocerá, lo que uno ve es que las consultorías que se generan también en Santiago empiezan a tener unos resultados que van generando estos planos paralelos, donde finalmente es muy difícil que se puedan ejecutar los proyectos y las soluciones son urgentes. Entonces, en ese sentido, lo que hace una ONG, en el caso de nosotros, es tratar de ir a articular o llenar esos vacíos. Y voluntad siempre hay, pero como decía en la presentación, o trataba de entregar ese dato, ¿no es cierto?, la clave era porque no había o no ha habido un municipio, porque esa es la rol del municipio. El rol del gobierno local es justamente coordinar a la comunidad, a los actores locales con el poder central. Y eso no estaba ocurriendo y esperemos que ahora pueda ocurrir. Perfecto. Tengo otra pregunta de las redes sociales. Pati y Patricia. ¿Cuáles son los principales desafíos para transformar nuestro paradigma en uno de gestión integral? Es decir, que vayamos desde la prevención a la reconstrucción y salgamos de esta sensación que tenemos de que solo respondemos frente a las emergencias. Sí, y eso es cierto. Los chilenos somos bien reactivos. Nosotros tenemos instalada desde el año pasado una mesa intersectorial de comunicación de riesgo, donde estamos tratando de establecer un plano, una estrategia que pueda tener herramientas básicas para poder transmitir una información de manera preventiva y de esa manera estar más preparados. Nosotros como Chile, digamos, en general, por ejemplo, está muy bien preparado para los terremotos. Y una prueba de eso es que los últimos eventos que han ocurrido, la población ha evacuado de manera bastante en orden, en calma, porque tiene una prevención al respecto, tiene una enseñanza. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Me gustó mucho lo que presentó Carolina con respecto de la participación, porque yo creo que aquí toda la clave está en la ciudadanía. No solamente en que ellos preguntarles cómo quiere que sea esta ciudad al futuro, sino que ver esta oportunidad también como una instancia donde yo también les pueda enseñar a ellos y les pueda capacitar frente a estos riesgos que existen y decirles que si en esa zona pasó un aluvión, que no vuelva a construir ahí. La gente que ahora, la semana pasada, perdió sus casas, es la misma gente que la perdió en el aluvión del año pasado. Entonces, hay una cultura también en nuestro país, que la gente, claro, ahora la gente de pronto te va a decir, sí, pero si yo no construyo ahí, ¿dónde construyo? O sea, es mi único pedazo. Entonces, todo esto tiene que ir amarrado a recursos. Entonces, ahí es donde está ese problema. Yo puedo decirle a la gente, no vuelva a construir ahí, pero bueno, ¿y para dónde las llevo? ¿Qué hacemos con estas personas? Entonces, esta instancia, yo creo que el gran desafío es poder tener una cultura mucho más de prevención, más que de reacción, ¿verdad? Y creo que estas instancias de participación ciudadana son una tremenda oportunidad para preguntarle a la gente qué quiere, pero también enseñarle, de tal manera que cuando venga el evento esté totalmente preparada. Gonzalo, tú querías agregar algo. Sí, quería agregar una cosa sobre los conceptos que está expresando sobre la participación y lo necesario que es empoderar o informar al habitante para que tenga mayores herramientas de discernimiento, digamos. Es clave, pero es también clave entender los diferentes casos, o esto que hablábamos de los diferentes escenarios, ¿no es cierto?, geográficos, donde el caso de riesgo de una zona inundable, o la zona de tsunami, por ejemplo, como ocurrió en el sur, donde realmente se puede aplicar mejor el criterio de, ¿cómo se llama?, de erradicación. Es distinto, por ejemplo, en el caso que, donde nosotros creemos que tenemos algo ya avanzado en eso, el criterio con respecto a las quebradas, porque las quebradas, por ejemplo, no todas las quebradas tienen problemas de remoción en masa, por ejemplo. De hecho, la remoción en masa en Valparaíso ocurre de manera muy puntual, no es como lo que ocurre en Colombia o en otros países. Por lo tanto, cada caso, cada territorio tiene su particularidad. Y por eso es que es importante que los gobiernos locales tengan esa capacidad, ese financiamiento, esas herramientas, para poder ir detectando en sus plavecos y en todos sus instrumentos esas especificidades. Gracias. Gracias por ese complemento. Quería agregar una cosa más. Nosotros enviamos el mes pasado, hace dos meses, una matriz de riesgo a todas las regiones para que ellas puedan establecer cuáles son sus riesgos prioritarios por región. Y la idea es establecer una comunicación de riesgo específica en cada una de ellas dependiendo de ese riesgo, como tú lo mencionas. Y una de las grandes herramientas de control que se utiliza desde la comunicación del riesgo es precisamente dar control. Un ejemplo súper sencillo y rápido de esto es, por ejemplo, aquí yo creo que todos manejamos vehículos, autos. Cuando nosotros vamos manejando nos sentimos seguros, pero cuando nosotros nos sentamos como copiloto y otro va manejando, uno va un poco nervioso, ¿verdad? Uno va como pendiente del espejo, que te haces muy a la orilla, que mira, señaliza, y uno se vuelve un poco paranoico con esto de cuando uno va sentado al lado. Y eso ocurre porque uno pierde el control del volante. Entonces, en comunicación de riesgo se maneja mucho esa herramienta, control. Si yo le entrego herramientas de control a la población, es como sentarlos al volante, de tal manera que cuando venga el evento la persona va a estar sentada en el volante y va a decir, bueno, sí, ocurrió, pero tengo esta herramienta que me va a ayudar a trabajar o salir adelante de una mejor manera. Eso es lo que estamos trabajando en este momento y se está haciendo a través de una matriz de riesgo regional, de tal manera que a cada región se le va a informar de manera particular sobre sus riesgos. Con esta respuesta de Patricia, damos por cerrado nuestro seminario. Quiero agradecer a los interesantes expositores. Ha sido una mañana muy interesante. Quiero pedir un aplauso para ellos también y para ustedes como público por estar con nosotros y la gente que nos vio a través de Facebook. Muchas gracias también a la Biblioteca Nacional del Congreso, sobre todo a los programas Asia-Pacífico, América y Bioética por esta interesante mañana. Muchas gracias.